Enseñame tu camino Señor Y andaré en tu luz Dame un corazón entregado a ti Para honrarte oh Dios Purifícame y límpiame Señor Y líbrame de lo que impida el fluir De tu amor Purifícame y límpiame Señor Y líbrame de lo que impida el fluir Purifícame y límpiame Señor Y líbrame de lo que impida el fluir De tu amor Oh 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 ¡Gracias!